A vueltas, un día más, con las obras de la calle Alza Piernas de Cáceres, esa calle archiconocida ya por todos los extremeños que lleva en obras desde hace varios meses y que desde el pasado 30 de enero está paralizada por el hallazgo de una canalización que tiene más de un siglo de antigüedad. Un retraso, un parón que está afectando a los comerciantes de la zona que se han visto obligados a reducir su plantilla. A los comerciantes del entorno de Alza Piernas les siguen quitando el sueño estas obras que se llevan a cabo desde hace unos meses para la instalación de una escalera mecánica que conectará la calle de Obispo Galarza con el centro de la ciudad. Ellos no pueden más y piden que continúen adelante estos trabajos porque están afectando y mucho a sus negocios. Inés, el impacto negativo en vuestro negocio es notable, ¿no? Desde que se han iniciado estas obras. Totalmente notable. Estamos arrinconados, estamos con olores, estamos sin que la gente entre. Este escaparate, por ejemplo, que vemos aquí, apenas tiene visibilidad ahora. Ninguna. Aparte de que han dañado todo lo que es la fachada o las obras, que bueno, también me imagino yo que eso después al final se arreglará. Y, por supuesto, no tiene visibilidad ninguna. ¿Os habéis visto obligados a prescindir de trabajadores? Sí, una trabajadora ya ha sido la de baja. Y, de hecho, hay días que, nos comentabas antes, hacéis cajas de cero euros. Totalmente, totalmente. Además, es un olor muy fuerte el que sale a Tarjea y esto es alimentación lo que nosotros tenemos. Mi hija está, pues, ahí, pasando el rato muchas veces, como ella dice, desesperada. Una tienda que ha empezado ahora, que va a hacer un año y lo que estamos hablando, insoportable de aguantar. Mariby, vuestro bar se encuentra justamente enfrente de la obra y lo que más aceptado estáis viendo es lo del tema de la terraza. Claro, la terraza, fíjate cómo está ahora mismo, con polvo, con suciedades. Hoy hace aire y los olores no se... Pero, estos días atrás, ha hecho muchísima calor, pues, claro, aquí la gente no se sienta porque huele muy mal. Está todo abierto y huele fatal. Y, entonces, pues, bueno, perjudicada, claro que sí. Muy perjudicada en la terraza, lógicamente. Aparte de que, por ejemplo, hemos tenido que echar a lo que son... Prescindible trabajador. Efectivamente. Porque, claro, al no haber terraza no necesito un trabajador más. Juan Antonio y Diego, que sois dueños también de dos de los negocios de aquí de la zona, habéis llevado a cabo todo tipo de iniciativas ya para intentar llamar la atención de alguna manera, sobre todo tirando de humor. Sobre todo eso, tirando de humor, porque otra cosa no nos queda. Queremos que es de la forma que la gente se puede apoyarnos un poco y vernos lo que hay aquí, porque si no, esto no tira para adelante. Carteles en vuestros escaparates y también vídeos que ya alcanzan las 10.000 reproducciones a unos de ellos. Sí, sí, la verdad que está teniendo éxito y, además, nos está dando la gente todo su apoyo, porque es una cosa que la gente no se da cuenta. Que es que, además, nosotros, que vivimos mucho del turismo, estas ventas que no hacemos no las vamos a volver a hacer, porque el turista que pasa y no ha comprado se larga y no vuelve a estar aquí. Y eso es una cosa que un dinero que podía quedar en Cáceres ya no va a quedar nunca más. ¿Y la forra qué te la ha quedado, Juan Antonio? La forra está ahí, guardada, pero creo que no va a acertar nadie, porque las fechas estas, pues nadie, nadie se iba a creer que esto iba a tardar tantísimo. La alcaldesa, por lo visto, puso el 1 de abril, no que lo pusiera ella, sino que ella lo ha dicho en la prensa, pero no va a acertar nadie. Yo voy a agarrar y voy a dar regalos a toda la gente que venga por aquí, y ya está. Una cosa importante, nosotros queremos saber, por ejemplo, Canal Extremadura, ¿podríais venir todos los días por la mañana y por la tarde? Porque es que es el único día que están trabajando, y tres personas. Si pudiese venir todos los días por la mañana y por la tarde, lo agradeceríamos. Y este bar de Manuel, que está justamente pegado a la obra, es uno también de los más afectados. Vemos que está su bar completamente vacío. Pues sí, como podéis ver, así llevamos esta mañana, llevamos tres horas aquí vacío. Claro, quién va a entrar, con la que hay que armar. Y nada, pues... Muchos días os veis obligados incluso a cerrar. Pues sí, nosotros hay días que la verdad que no podemos venir a trabajar, porque están aquí las máquinas, cuando han estado, que se ha pegado un mes y medio parado, y es imposible estar aquí dentro. Por las noches ni abrimos, no abrimos porque es que no merece ni la pena. Nos tienen tapados, nos han puesto aquí las vallas estas verdes, y no entra nadie en el bar. Unas obras que llevan dos meses paralizadas tras el hallazgo de varias canalizaciones de agua que podrían datar de la época moderna contemporánea. En estos momentos continúan siendo analizadas por los arqueólogos de patrimonio.